No importa en absoluto. No importa en absoluto. No estoy de humor para trabajar. No estoy de humor para trabajar. No es tan malo en absoluto. No es tan malo en absoluto. No me siento bien. No me siento bien. Lo recuerdo muy claramente. Lo recuerdo muy claramente. Tomemos como ejemplo a Yanaxi. Tomemos como ejemplo a Yanaxi. Tomemos como ejemplo a Yanaxi. Siéntate al lado de tu hermana. Siéntate al lado de tu hermana. Siéntate al lado de tu hermana. Se gana la vida escribiendo. Se gana la vida escribiendo. Se gana la vida escribiendo. Viento del sureste. Viento del sureste. Viento del sureste. Te extraño mucho. Te extraño mucho. Por aquí, señora. Por aquí, señora. Por aquí, señora. This way, ma'am. Por aquí, señora. No es gran cosa. No es gran cosa. No es gran cosa. No es gran cosa. Todos los hombres son creados iguales. Todos los hombres son creados iguales. Fui allí para cortarme el pelo. Fui allí para cortarme el pelo. Terminó su libro. Terminó su libro. A los mayores a veces les gusta olvidar cosas. A los mayores a veces les gusta olvidar cosas. No le prestó mucha atención. No le prestó mucha atención. Él es tan fuerte como yo. Él es tan fuerte como yo. Un cubo tiene seis lados. Un cubo tiene seis lados. Olvídalo, no te lo tomes en serio. Olvídalo, no te lo tomes en serio. Olvídalo, no te lo tomes en serio. Corrió al banco. Corrió al banco. Corrió al banco. A ella le gusta un poco. La estudiante le gusta un poco. A ella le gusta un poco. Quiere que te salude. Quiere que te salude. Deberías tener más cuidado. Deberías tener más cuidado. Deberías estudiar mucho. Deberías estudiar mucho. Su inglés ha mejorado. Su inglés ha mejorado. Aquí no se permite hablar. Aquí no se permite hablar. No hace falta que te levantes tan temprano. No hace falta que te levantes tan temprano. No hace falta que te levantes tan temprano. Deberías que te levantes tan temprano. Gracias.